El quetzal guatemalteco o centroamericano es una especie de ave que pertenece a la familia de los trogonidos. Este pequeño animal habita del sur de México y países de Centroamérica como Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, ya que en estas áreas se encuentran las condiciones perfectas para su subsistencia. Se trata de las selvas nubladas, que se caracterizan por ser bosques húmedos y tropicales con una alta concentración de niebla. Pero sin importar qué tan nuboso se encuentre el bosque, esta ave siempre relucirá gracias a su hermoso plumaje, ya que es de un color verde iridescente, por lo tanto dependerá del ángulo en el que veamos su plumaje para observar la variación de tonos que pueden ir de un color oro hasta el azul violeta. Como si esto fuera poco, también podemos apreciar que su vientre cuenta con un color rojo carmesí intenso, además de que en los machos podemos apreciar unas plumas largas en las alas que aparentan ser pequeños flecos y también una cresterizada en sus cabezas debido a unas pequeñas plumas erectas comprimidas unas contra otras. Aún así, una de las características más icónicas del quetzal es su cola, que cuenta con unas plumas blancas cubiertas por unas largas plumas verdes serpenteantes de las cuales debe su nombre, ya que los mayas lo nombraron quetzayi, que en náhuatl significa cola larga de plumas brillantes, y vaya que si es larga, ya que el quetzal macho durante la época de reproducción puede alcanzar los 65 centímetros de largo únicamente en su cola, lo que indica que puede ser dos veces más larga que su propio cuerpo, ya que es tan pequeño que apenas alcanza un peso aproximado de 210 gramos. A diferencia del macho, la hembra no cuenta con una cola ornamental ni colores tan llamativos, sin embargo, contar con una cola tan larga no es algo muy conveniente para la supervivencia, ya que al volar la velocidad se ve afectada por lo que puede ser presa fácil para sus depredadores naturales, como el águila azor blanca, y no es fácil para el quetzal sobrevivir, ya que en los árboles puede estar al acechón a un silla o una martucha. Y aunque son aves solitarias durante la época de apareamiento, serán muy territoriales, ya que tendrán que defender sus huevos de algunos búhos, del tucán esmeralda, de la charapapán o de las ardillas, por lo que el quetzal hembra buscará un árbol con un agujero abandonado por otras aves para esconder e incubar los huevos. Durante ese proceso, ambos padres se turnarán para asegurarse de la seguridad de ellos y conseguir que los huevos eclosionen después de los 18 días. Cuando los polluelos salgan de los huevos, los padres los alimentarán de frutas, insectos y pequeños vertebrados, pero es muy probable que la hembra descuide el nido y deje al macho solo para que continúe con la tarea de cuidarlos hasta que los polluelos puedan valerse de sí mismos. Para cuando llegue ese momento, los polluelos se alimentarán principalmente de frutas como el aguacate o los frutos de laurel silvestre, que al consumirlos evitarán ingerir las semillas. De esta manera contribuirán a la dispersión de estas especies de árboles para su propia alimentación. Sin embargo, no se alimentarán únicamente de frutos, también se alimentarán de pequeños insectos. Recuerda, el mundo no solo le pertenece al humano, también le pertenece a los animales, así que no afectes el hábitat de otros seres vivos. Por ejemplo, el Quetzaloid se encuentra en peligro de extinción y se está llevando a cabo una lucha muy grande para su conservación, pero las acciones de cada uno de nosotros determinarán qué resultado le queremos dar a esa batalla.